Majo, en las últimas horas hubo escraches hacia Lotoqui, te dejan cartas en tu casa a los vecinos. Mira, tengo entendida que no es un vecino si no es una vecina, porque es una persona que me escribió de la misma forma por Instagram y ahí me di cuenta que ella misma me puso soy vecina. Yo no tengo problema con los vecinos, de hecho no los conozco, no sé quiénes son. Yo entiendo que los vecinos por ahí se sientan aturdidos o ven, siempre ven movimiento acá afuera y demás. ¿También eso no tiene que ver un poco con Lotoqui y esta situación que no sale a hablar y solo hablás vos en relación a la muerte de Caperarola? No, es que no tenemos, Matías, a ver, ¿qué tenemos que decir respecto de eso? ¿Cómo vamos a hablar? Mirá, el otro día vi una nota que le hicieron a la abogada a la noche, a la doctora Lombardo, y realmente me dio vergüenza, vergüenza de la persona que le hacía la nota, porque ella muy correctamente dice cómo voy a hablar de algo que yo desconozco y yo tengo que decir exactamente lo mismo. ¿Por qué me vienen a preguntar a mí respecto del fallecimiento de una persona? ¿Vos no conocías a Mariano? Yo viajé con Mariano, pero eso, ¿por qué me venís a preguntar sobre la muerte? Si Mariano se falleció un médico. Por favor, vayan, investiguen cuál realmente fue la causa que llevó al fallecimiento de Mariano, porque la historia oficial es que falleció de un shock hemorrágico. Es la primera historia que salió, que la dijo Ángel de Brito. Ahora, vayan, investiguen ahí cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo. Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen o no dicen en la televisión. Caprarola fue el que en su momento dijo que le habían inyectado veneno. Bueno, dijeron muchas cosas, Matías, muchas cosas dijeron. Yo escucho decir muchas cosas. Dijo también que, no sé, que tenía el nombre de la persona que cubría a Aníbal. ¿Por qué no? En la caja fuerte. Un nombre del poder. ¿Por qué no van a abrir la caja fuerte y nos dejamos de toda esta parafernalia? ¿Entendés que...? ¿Existe esa persona que cuida a Lotoki? ¿Quién va a ser? ¿Cómo así existir esa persona que cuida? Lo pregunto vos porque la fuente sos vos y porque Lotoki no habla. Pero no sé, ya me lo preguntaron a mí. De hecho, me lo han preguntado en el programa de Karina y realmente dije, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué poder? ¿Ustedes creen que realmente si tuviéramos poder, como dicen, estaríamos en la situación que estamos? Por favor. ¿Cuál es la situación hoy? Ustedes la saben, Lotoki está inhabilitado. Le pusieron una cautelar, con la cual eso llevará su tiempo y demás. Estamos sin trabajar. La situación también tenía que ver con esas intervenciones quirúrgicas que eran para sacarse el supuesto veneno que él tenía. Porque él dijo que tenía veneno. No hay veneno, Matías. Pero eran las palabras de Caprarola. ¿Pero no te parece que si hay un veneno? ¿De qué veneno hablamos? Yo no estoy envenenada. Yo se lo he dicho en un montón de programas. Dejen de decir que hay un veneno porque no hay veneno. No existe. ¿Se confundía Mariano cuando decías? No sé si se confundía y no sé cuál era la intención de él. Y no quiero hablar de él porque yo me quedo con lo mejor de él. Me quedo con el mejor recuerdo de él. De él y de su entorno. Con Mariano nunca, jamás tuvimos un litigio. Jamás. ¿Es una demanda por temor, según sus palabras, hasta de hombre de poder? Yo la desconozco. Yo desconozco, por eso te digo. Me quedo con lo mejor de Mariano. Yo no sé por qué él a mí nunca me dijo tengo temor. La mamá de Mariano habló. ¿Te comunicaste con ella si tenías contacto? No, pero sí me comuniqué con gente cercana a su entorno. Yo conozco a la mamá de Mariano y conozco al hermano de Mariano y a la cuñada. ¿Qué te dijeron? Realmente estábamos shockeados cuando sucedió lo que sucedió, que fue creo que la semana pasada. Y salió un audio de Lotoqui que no se podía hacer cargo. A ver, lo que pasa es que los pacientes te increpan. Te increpan, me refiero a que pasa, que pasa. Es muy difícil explicar esta situación. ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? María José. Si no falleció con Lotoqui. Si no falleció con Lotoqui. Bueno, esta es la primera parte de la nota con María José Favarón. En la próxima habla sobre un montón de otras cosas. Y cartas que le dejaban los vecinos. Está viendo un escrache público y ella sale a responder, pero me parece que no hay autocrítica en muchas palabras. ¿Autocrítica? No hay autocrítica. Eso es lo más peligroso. A ver, que una persona, lo más peligroso que puede tener un ser humano es no registrar al otro. Y es lo que está pasando con esta mujer, que es tan responsable como el asesino de su marido. Digamos la verdad.